Pues Jesucristo de Nazaret, no fue María, no fue José, pues Jesucristo de Nazaret Me liberto, me liberto de la cadena, me liberto, me liberto, me liberto de la cadena, me liberto Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo el poder de Dios Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana Recibelo mi hermana, ahí está el poder de Dios 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 Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana Recibelo mi hermana, recibelo mi hermana Recibelo mi hermana La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad, porque andamos con la Biblia predicando la verdad, porque andamos con la Biblia predicando la verdad. Pero qué importa que digan que somos los locos perdidos, si Jesucristo ya viene a traer a su redimido, pero qué importa que digan que somos los locos perdidos, si Jesucristo ya viene a traer a su redimido. Lo coloco para Jehová, lo coloco para Jehová, lo coloco para Jehová, lo coloco para Jehová. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió, se corrió Satanás. En el nombre de Jesús los demonios se van fuera, en el nombre de Jesús los demonios se reprenden, se va fuera la hechicería, se va fuera la hechicería, se va fuera la hechicería, se va fuera la hechicería. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. 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 Pentecostés. Hay poder 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 Pentecostés. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días